La UIS fue sede del taller de socialización de la misión de derecho humano a la alimentación Hambre Cero, que se realizó en Bucaramanga con el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el apoyo de la Escuela de Nutrición y Dietética. Esta política es fundamental para nosotros como no solo región sino Colombia con el fin de conocer cuáles son las expectativas de los sectores agroecológicos en materia de derecho humano a la alimentación y nosotros obviamente como Escuela de Nutrición estamos apoyando el evento con el fin de poder interactuar no solamente en la parte agroecológica sino también en la importancia de la nutrición para asegurar algo que es muy importante y es seguridad alimentaria que va muy de la mano a derecho humano a la alimentación. Durante el taller también se tuvo como fin presentar los avances del proceso de codiseño de la hoja de ruta de la misión de derecho humano a la alimentación. A lo largo de la actividad se trabajó en grupos focales para un mayor aprendizaje y una retroalimentación entre los participantes. La Universidad Industrial de Santander a través de su departamento de nutrición nos ha venido apoyando en toda la convocatoria, en el planteamiento de este taller, en ilustrar a la gente para que vengan y participen y entiendan desde la ciencia, la tecnología y la innovación qué podemos hacer por el derecho humano a la alimentación en nuestro país y en la región oriental de Colombia. En la actividad participaron cerca de 40 personas del sector agroecológico de Santander quienes se reunieron con el objetivo de identificar los aspectos que pueden complementar y mejorar la ruta de innovación y de políticas propuestas, así como los sistemas habilitantes. Es de gran importancia todo el tema de páramos, de agricultura, de la parte campesina y más vinculado con la ciencia y la tecnología. Es importante entrelazarlas, trabajar articuladamente, llegar allí a los sectores con situaciones reales, revisar todo el tema del turismo, meterle tecnología, información, rutas turísticas. La jornada se desarrolló en el edificio Bienestar Pro del Campus Central UIS.